¿Por qué pensás vos que escribís? O sea, se te preguntan, ¿por qué escribís? Para... Supongo que para trascender el mundo cotidiano, el mundo real, como para no quedarme atrapado en la realidad, para encontrar otras maneras de estar en la realidad. La primera vez que leí un poema, sentí que algo raro pasaba, algo extraño, y que esa música y esas palabras, de alguna forma, me alejaban del mundo. Y después podía volver, pero tener una llave, una puerta, para poder salir de la realidad, de lo que puede ser agobiante, siempre es como muy tranquilizador. Entonces yo, desde chico, descubrí que cuando leí ese poema, dije, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero tener la llave que me permita, de algún modo, escaparme del mundo para volver al mundo de otra manera. Si no, sentía que era una alienación. Estar siempre metido en la misma realidad es como alienar. Otra cosa, yo estuve leyendo entrevistas que te hicieron en otras oportunidades, y además, bueno, lo que dijiste acá el otro día, vos decís que para escribir hay una locura necesaria. ¿Por qué decís eso? ¿Podés ampliar esa idea? Porque nadie en estado de frío o en estado de cordura se dedicaría a escribir versos. Los versos surgen cuando algo nos conmueve, algo sale del límite de lo comprensivo y nos coloca en otro lugar. Entonces nos enamoramos y necesitamos escribir versos. Alguien nos abandona también. Vemos un paisaje que nos conmueve. Siempre es como la respuesta a una emoción determinada. No es algo intelectual la poesía. Surge de ahí. Alan Ginsberg habla de que el poema es una exhalación articulada. Es decir, yo veo un atardecer y digo, ah, qué atardecer, digamos, qué hermosura. Bueno, pero eso no es un poema. Ese ah que expresa Ginsberg, después vos lo tenés que desarrollar en el poema. Tienes que darle versos e imágenes. Claro. O sea, es la primera reacción ante un hecho determinado. Y en estado de frialdad nadie escribe versos, en frío. Y sí, a mí me gusta pensar, porque esa temperatura te hace ver las cosas de otra manera. Como puede ser temperatura o embriaguez, como un estado de embriaguez que te hace confundir confundir a veces el ahora con el ayer, con el mañana, el lugar este con otros. Si no, todo está muy encasillado. Hoy es hoy, ayer fue ayer. Yo soy yo, vos sos vos. En la poesía eso siempre se mezcla. Claro. Los límites siempre se confunden un poco. Y hoy te dijiste algo sobre las cosas horribles que uno escribe cuando empieza a escribir. ¿Vos cuándo comenzaste a escribir? En la adolescencia. Casi inmediatamente después de haber leído este poema, que me parece que era un poema de Gabriela Mistral, instantáneamente empecé a tratar de imitar y volver a producir yo solo eso que había leído. 15, 16 años. Escribía mucho. Empecé a leer también. Mala poesía, buena poesía. Como una cosa muy autodidacta. Y solo fui armando, de alguna manera, mi propio gusto. Y después, con el tiempo, habré conocido a algunos amigos que me acompañaran. Pero sí, siempre que recuerdo está ahí la escritura. Sobre todo la escritura de poesía. La escuela, el colegio, en ese momento tenía algo que ver. Me acuerdo que teníamos la materia, por ahí, Lengua y Literatura, y nos daban algunas cosas que por ahí nos gustaban. En tu caso, ¿recordás que el colegio o alguna profesora te haya dado algo que te gustó particularmente? ¿O vos leías por otro lado? Yo recuerdo una anécdota, en realidad, de cuando tenía nueve años, en la escuela primaria. Era una tarde de lluvia. Los días de lluvia, por lo general, no va casi nadie a la escuela. Así que éramos tres o cuatro. Y la maestra nos dio para hacer una composición, tema libre. Y yo me acuerdo que escribí. Escribí algo y se lo mostré. Y fue el primer día que me saqué. El texto estaba todo lleno de marcas. Yo escribía con muchísimos errores de ortografía. Así que estaba lleno de errores de ortografía. Pero igual la maestra me dijo, por hoy no le vamos a dar importancia a eso. Escribiste algo muy hermoso. Y yo nunca me olvidé. No me olvidé de lo que sentí aquella vez y que podía también volver a hacerlo. Y después, bueno, pasó lo de mi adolescencia. Pero sí fue una maestra muy inteligente. Al haber percibido que había algo como creativo ahí, que el otro con el tiempo ya lo iba a aprender. Que no era lo más importante. Bien. Bien. Otra pregunta. ¿Cómo y cuándo escribís? ¿Tenés algún ritual de escritura? ¿Alguna hora? ¿Algún...? Yo trato de tener un estado como de predisposición para la escritura. Rilke, en las cartas a un joven poeta, dice que si tu vida va a estar, te vas a dedicar a la poesía, tenés que armar las condiciones para que la poesía se produzca. Y yo creo que armé las condiciones. Porque tengo casi todas las mañanas libres. Y a mí me gusta mucho escribir de mañana. Entonces, el solo hecho de despertarme y saber que si quiero puedo escribir un poema, o por lo menos tengo el tiempo, a mí me hace muy feliz. Entonces, leo, 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 escribo algo. No siempre surge un poema. En realidad los poemas que yo escribo surgen en períodos. Hay períodos en que finalmente doy con algo y no paro de escribir casi un poema detrás del otro. Cuando termino de escribirlos, caigo otra vez en una especie de sequía que puede durar meses y ahí estoy otra vez leyendo, preparándome el mate, volviendo a armar las condiciones hasta que algo vuelva a pasar. Pero, nada, me parece que es eso, nada más. Armar las condiciones y siempre hay algo de misterio ahí. Porque si no, uno escribiría todos los días. Y no puede escribir todos los días. No puede reproducir esa magia a voluntad. Pero pude intentarlo, ¿no? Intentá, intentá. Y un día eso vuelve a pasar. Bien. Bueno, este, de los... Vos leés muchísima poesía y de esa poesía que leíste, ¿podés decir que algún autor que sea, o que te haya marcado mucho, que sea esencial para vos, un autor o varios, quién es? Sí, hay muchos poetas que... Yo tengo una gran admiración y un gran agradecimiento a los poetas. Son mis amigos. Es decir, son los que me orientaron, me abrieron una mirada sobre el mundo. Desde aquellos que empecé cuando era adolescente... Bueno, yo leo a Borges desde muy joven, desde los 14, 15 años, sin ninguna preparación, pero yo apenas abrí el borde de Buenos Aires y leo los primeros versos, algo me pasó otra vez. Entonces, como que el hecho estético, lo que nos conmueve, nunca se ve bien. Después, bueno, quizás lo pude leer a Borges desde otro lugar, pero yo no estuve... Yo sentía que estaba ante un maestro cuando pasó eso. Después, poetas, no sé, Gabriela Mistral, claro. Machado, me gustaba mucho también. Poetas latinoamericanos. Y después fui como armando mi propio gusto y conociendo a poetas contemporáneos también, ¿no? Bueno, Pizzarnik, por supuesto, en algún momento. Y después, bueno, poetas como Sandro Pena, que es un poeta italiano. Me gustan mucho los poetas italianos. Sandro Pena, Pavese, Humberto Sava, Alda Merini. Son poetas que yo hoy día leo y admiro con una gran devoción. Me gusta mucho Alan Gisbert. Me parece que nadie amó tanto este mundo como él y trató de reunir todos los elementos del universo. Como que todos formaban una música y que no había nada mejor o peor, nada que no fuera sagrado. Todo lo era. Y eso me conmueve mucho. La mirada de Gisbert. Así que, sí, aprendo todo el tiempo de los poetas. ¿Y ahora qué estás leyendo, incluyendo narrativa? No, ahora estoy leyendo... Estoy como trabajando un poco más en la narrativa porque estoy trabajando en un libro de cuentos. Y un libro de cuentos que vuelve a abordar el tema de la infancia y de la ciencia ficción. Así que estoy leyendo autores de ciencia ficción. Y entre ellos, bueno, el maestro de todos, que es Bradbury. Que son sus crónicas marcianas. Cuando yo era chico, en principio de los años 70, el viaje a la luna, el viaje en el tiempo, las computadoras, eran como cosas que recién estaban empezando a surgir y todos teníamos como enormes fantasías con eso. Entonces yo vuelvo a esa época en esos cuentos y cada cuento es el relato de un amigo mío de infancia que había descubierto algo muy singular. ¿No? Entonces son tres cuentos fantásticos. Los robots, etc. Y ahí está otra vez la idea de la ciencia ficción en estos niños como para escaparse también de una realidad hostil. Entonces, si alguien puede construir la máquina del tiempo, está salvo. Si alguien puede escribir un poema que es la máquina del tiempo, también está salvo. Porque puede, de algún modo, detenerlo y puede eternizar algo que de otra forma se perdería. Entonces, la poesía también es como una forma de ciencia ficción para mí. Claro. Sí, además en tus poemas van a aparecer los personajes, personajes de caricatura, de cine, de televisión, infantiles. Lo que yo entendí en primera instancia es la vuelta a la infancia. Pero, ¿qué otro, no sé si me podías decir, ¿qué otro sentido se te ocurren sobre estos personajes que aparecen? A veces relacionados con los héroes o bueno, los poemas del Coyote y el Correcamina. Claro, porque en esa época no leía libros, veía mucha televisión. Y se ve que esas historias me quedaron muy grabadas. La historia del Coyote, la historia de Astro Boy. Entonces, cuando tuve que volver y escribir las novelas o los poemas, siempre aparecieron estos personajes. en la novela Adoro, por ejemplo, el chico, que es el partener del narrador, tiene todos los pelos como así en punta, como los dibujitos animales orientales. Fue uno de los primeros y lo llamé Astro Boy. Inmediatamente una analogía con eso. Es como también volver a un estado como de inocencia y además trabajar con los recursos que a uno le son propios. Es decir, yo vengo de una familia muy humilde, nadie escribía, nadie leía, entonces mi biblioteca era esa pantalla de televisión. Yo no puedo armar otra cosa. Lo que me conmovía era ver a esos personajes, a Batman y a Robin, en la serie de aquella época. Entonces, es como que me dieron una dimensión de una capacidad de ficcionar tan grande que creo que me perdí un poco ahí. Encuentro mucha belleza. Yo hasta el día de hoy en los posts que escribo en Facebook, generalmente el poeta es Batman. Entonces, Batman está en la Baticueva y se pone a reflexionar sobre un poema que leyó sobre el oficio y le da sus consejos a Robin. Y a mí me divierte mucho porque además lo que interviene es el humor y quitarle un poco de solemnidad al oficio literario y volver a ese lugar como de inocencia. Para mí no se necesita ser un erudito para escribir poesía, sino tener oído para las palabras y una sensibilidad especial para el mundo. Y después lo demás se aprende con lecturas, conociendo amigos que escriben, uno va aprendiendo. Pero si se pierde eso, se pierde todo. Yo hace poco di un taller en Corrientes y eran todas personas jóvenes pero pasaban los veintipico de años, los treinta. Y de golpe había tres chicos que tenían dieciséis, diecisiete y dieciocho años y trajeron sus poemas. Y los que eran más grandes les parecía que todavía les faltaba mucho a estos chicos como para estar en ese taller. Y para mí ahí los chicos nos estaban dando una lección de inocencia por la manera en que abordaban la poesía y que algunos de los otros por ser demasiado técnicos habían perdido. y ahí nomás me acordé de Violeta Parra y de volver a los diecisiete. Entonces me parece que un poeta siempre tiene que volver a sentir profundo como un niño frente a Dios que es la única forma de volver a escribir poesía. Volver a los diecisiete después de vivir un siglo. Entonces me parece que no importa todo el tiempo que hayas vivido y las cosas que te hayan pasado en el momento de escribir un poema es volver a ese estado de inocencia y de fe en las palabras en el mundo en la poesía. Claro. Bien. Vos tenés muchos seguidores de como te conté en un principio a mí me hablaron me habló de vos mucha gente pero sobre todo mucha gente joven hablando de gente de menos de 40 años y conozco mucha gente que me habló muy bien de vos y además hay gente que quiere escribir como vos y tenés un grupo de admiradores jóvenes no sé si te animás a contestarme ¿por qué pensás que es esa ¿por qué te siguen tanto? No, no lo sé ¿no? No, yo siempre fui una persona muy tímida y muy solitaria pero gracias a la poesía me pude acercar a otras personas y como doy talleres de poesía ahí puedo poner un poco en juego todo lo que pienso todo lo que me parece que es la poesía y lo que me gusta justamente de los poetas es que de los poetas que vienen a mi taller es que están buscando su escritura y entonces como yo me quiero colocar siempre en ese lugar de búsqueda me produce una empatía y estoy ahí para acompañar para alentar para ver cómo van encontrando su escritura y además porque con los poemas aprendemos yo soy de los que creen que aprendemos a ser mejor gente creo en esa condición humanística de la poesía aunque sean poemas oscuros el poeta estuvo dándole a esa oscuridad una forma un sentido y eso lo llevó te permite de algún modo reelaborar algo que puede ser una experiencia triste entonces cada poeta nos hace nos ayuda a entender un poco más por qué estamos acá para qué sobre todo esta idea de la finitud la idea de que es un pequeño relámpago esto y que algún sentido tiene que tener y la idea de un amigo mío habla de que sin amor no se puede escribir poesía y sin amor tampoco se puede dar un taller de poesía supongo que generaré algo así como afectuoso y alegre entre la gente que hace ver a la poesía no como un lugar de competencia sino como una experiencia vital después cada uno sabrá cómo aborda o no pero de verdad hay mucha alegría yo la paso muy bien y me gusta generar otras cosas un ciclo de lecturas donde puedan conocer a otros poetas después ir a tomar algo ir a comer es como estamos tan solos a veces tan perdidos en este mundo que es bueno encontrar personas y lugares en los que uno mínimamente no se siente tan desolado claro la última pregunta que iba a hacerte era justamente esa cuál es tu experiencia con los talleres literarios pero ya me la respondiste claro pero bueno y yo te pregunto ¿hace cuánto que estás con los talleres? hace mucho tiempo 15 años un poco más yo creo que me acuerdo de cuando era chico me parece que era maestro antes de saber nada cualquier cosa que yo leía y aprendía inmediatamente se los enseñaba a mis compañeros de de colegio o a mis amigos enseguida me armaba un aula y ahí era como como una como una vocación una capacidad también de empatía de de ubicarse en el lugar del otro y debe ser eso porque yo no me da en serio tengo como una voluntad didáctica muy fuerte y una fe en eso claro que uno puede aprender mucho y puede sobre todo librarse de un montón de ideas que solo te ayudan a no escribir de un montón